Pajarillo Pajarillo, Pajarillo Barranquillo Pajarillo, Pajarillo, Pajarillo Barranquillo Qué lindos ojos tú tienes, lástima que tienes dueño Qué lindos ojos tú tienes, lástima que tienes dueño ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre la hierra? ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre la hierra? Anda dile que no cante, que espere que yo me muera Anda dile que no cante, que espere que yo me muera Toma esta cajita de oro, mira lo que lleva dentro Lleva amor y llévaselo un poco de sentimiento Lleva amor y llévaselo un poco de sentimiento Por un tropezón que dio, todo el mundo se admiro Por un tropezón que dio, todo el mundo se admiro Todos caen y levantan, como no me admiro yo Todos caen y levantan, como no me admiro yo Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas Malvita Blanca, dime la verdad, si me quieres o no me amas CC por Antarctica Films Argentina